bueno que más gente les habla andrew de mujer en el vídeo de hoy les quiero mostrar un free map boot modificado por un compañero de la página open ps2 loader latinoamérica les voy a mostrar el project seos el project seos es una capa de personalización sobre el free map boot ya un poquito clásico lo que nos mostraron sobre este proyecto lo que tenemos de la documentación aparece que fue hecho en el 2019 ya les digo para qué fecha fue hecho este proyecto esto fue hecho para comenzado o mentiras se me perdió el proyecto bueno en fin en este momento les estamos mostrando cómo formatear el disco euro ya que vamos a hacer una instalación limpia de el free map boot ya acá formateamos el disco euro vamos a abrir lo que es nuestro instalador del project seos listo el project seos tiene una fecha de el 24 de eso es octubre de 2019 eso fue la última actualización que él tuvo fue el 20 no inclusive tenemos fechas del 2018 y todo bueno acá estamos haciendo la instalación de la capa personalización es un poquito demorada la instalación ya que vamos a contar con muchísimos aplicativos en lo que es esta compilación de la capa personalización de la capa personalización proyecto seos bueno listo ya casi terminamos la instalación esto finalizando ya la instalación vamos a cerrar el instalador del free map boot para ver bueno miremos que nos muestra el el os de sis del proyecto seos listo acá inicio hasta el momento lo que estamos viendo impresionando impresionante 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 tan impresionante que se queda dando anodado tiene muchísimo muchísimos aplicativos es una versión muy completa de capa personalización de del OPL supresivamente completa bueno acá como podrán observar proyecto seos los links quedan ahí abajo en la descripción para la descarga que haya el link de descarga en mediafaga en la descripción y un Gracias por ver el video.